Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria Hoy continuaremos con este nuevo capítulo del curso de Alfresco Community en donde veremos como crear documentos o información en nuestra plataforma Alfresco para ello ingresamos a la biblioteca de documentos, ingresamos a una carpeta y le damos en el botón crear, luego podemos crear un archivo en texto plano un archivo HTML, un archivo XML o en su defecto como en ese momento para esto es súper fácil, para ver la integración que tiene con Google Docs vamos a crear con Google Docs, es muy importante resaltar que primero nuestra página de Alfresco o nuestro servidor de Alfresco pueda levantar popups en el navegador, para ello cuando vaya a cargar en la parte superior derecha de la barra de direcciones me va a aparecer que se está bloqueando un popup entonces solamente le damos clic allí y le damos permitir yo en este preciso momento pues ya lo tengo permitido así que no hay ningún inconveniente y obviamente conectado con una cuenta de Google Apps vamos a crear documento de Google Docs es interesante esta integración porque todas las empresas que tengan Google Apps en su compañía pues van a poder utilizar Alfresco en línea sin ningún tipo de inconveniente sin depender de una plataforma tecnológica ni un sistema operativo específico, van a poder hacer desde cualquier dispositivo móvil listo, acá lo tenemos ya, vamos a cambiarle el nombre, vamos a colocarle un nombre acá a nuestro documento, vamos a colocarle no sé cómo está en la carpeta de formato, vamos a colocarle formato de vacaciones y creo que algo pasa, formato de vacaciones bueno acá es por alalalala, esto es un formato digamos, es un ejemplo de formato en realidad después de que efectivamente y los cambios hayan sido guardados solamente cerramos la pestaña uy si no se me pierde nada, no se les ha perdido nada no se preocupen solamente después vamos a registrar los cambios que hemos realizado en Google Docs hemos visto que este documento está bloqueado en ese momento por mí vamos a registrar desde Google Docs para que me tome los cambios que he hecho en Google Docs vale listo, efectivamente ya me ha tomado el cambio vimos que también cambió el nombre si ven, también pues acá lo vemos vamos a ingresar para visualizar el documento que efectivamente haya sido el cambio que yo haya realizado listo bueno esa es una de las características que tiene Alfresco para crear documentos completamente en línea bueno bueno muchachos, espero que este video les haya gustado les haya interesado cualquier duda, pregunta que tú que tengas sobre este documento pues sobre este video no olviden realizar los comentarios en las barras de comentarios de YouTube la forma que nos ayudan, nos apoyan a seguir realizando estos videos es compartiéndolo y siguiendo nuestras redes sociales nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!